Nida Ana Berrocal Montes, de 57 años, fue estrangulada y asesinada en su domicilio, Girón Huancayo y Unión, en el distrito de Viques, para robarles sus ahorros y uno de sus celulares. El pasado 30 de diciembre, a las seis y media de la mañana, su hermana Edi Berrocal Montes la encontró tirada en el patio de su casa junto a un puyo, tras ingresar a su vivienda con escaleras. Hasta ese momento, no se imaginaba que se trataba de un robo. Yo estoy, prácticamente mi vida se ha llevado, pero pido justicia, quiero saber quién lo hizo, porque acá en este pueblo no pasaba nada, en este pueblo, este pueblo es tranquilo, por eso estaba sola mi esposa. Años ha trabajado sola, venía yo, acá no pasaba nada, pero yo quiero ayuda de las autoridades, del Ministerio de la Mujer, del Fiscal, del Presidente de la República, necesito por favor, quiero saber, quiero que me apoyen, quiero saber qué pasó a mi esposa. Nida vivía sola junto a su entrañable mascota Peluchín. Su esposo trabajaba fuera de la ciudad y sus hijos en sus respectivos hogares. El 29 de diciembre, como ya era de costumbre, su esposo la llamó para saber cómo se encontraba, pero nadie contestaba y fue así que su hermana decidió visitarla encontrando la macabra escena. A mi esposa yo le llamo el día 29 en la noche, yo siempre yo le llamo a las 11 y media de la noche saliendo del trabajo, y ya ella no me respondió, y esa otra llamada hago a las 3 de la mañana, tampoco no me responde. Y eso de las 6 de la mañana llamo otra vez, y tampoco no responde. Y llamo a mi cuñada desesperado allí, porque ella lo lleva con moto a mi esposa, ella, mi esposa vende comida, caldo. Y entonces ella me dice, la puerta está cerrada Rubén, no puede entrar, no hay la nida, me dijo. Y entonces le digo, pero changa la puerta, changa la puerta. Ella chancó, nada. Entonces súbete con la escalera por la pared, porque somos vecinos pegadito a la casa. Y entonces ella subió con una escalera y bajó. Y de esa manera me entero que mi esposa se ha fallecido. Su hija, Evelyn Acevedo Perrocal, pide justicia para su madre y que su muerte no quede impune. El viudo entre lágrimas recordó a su amada y la trabajadora que era. Por una llamada de mi primo me enteré que a mi mamá la habían encontrado ahí, muerta, su hermana. No es justo. Por favor, señor presidente, ¿hasta cuándo vamos a vivir esto? Por favor, hagan cosas buenas, no se dedican a otras cosas. Hagan justicias, buenos trabajos. No es justo que a mi mamá le haya pasado esto. Ella era una señora buena. Yo sé que no era uno porque mi mamá era fuerte, era una señora que estaba bien, estaba sana. Yo sé que se ha defendido, ha luchado, la han torturado a mi mamá y no se merecía morir así. Así no. Yo aceptaría, yo aceptaría mi mamá por muerte natural, pero así no. De esta manera no, por favor. Sí, le robaron su dinero, todo se llevaron. Si me ha llevado todo, no importa, pero no matarle así a mi mamá. Por eso quiero justicia. Quiero consolarme, al menos eso que sea mi consuelo. El yerno Jesús Nolasco, el día del levantamiento del cadáver, comentó que en la bolsa de Nida encontraron un celular de color celeste, que era para que mire televisión, pero faltaba uno que era para comunicarse. Al percatarse de ello, inmediatamente llamaron y a la tercera timbrada contestó un varón, de la cual aún se desconoce su paradero. Lo que queremos comentar referente al celular es lo siguiente, ¿no? Aparentemente cuando vino el fiscal, o la fiscal ese día, se encontró un celular en su bolsa, un celular de color celeste. Pero en la tarde cuando llegó mi papá con la hija, ya con mi esposa, yo le dije a él, no, o sea, papá, su celular había estado en la bolsa y era el color celestito. Entonces mi suegro me dice, no hijo, ese celeste tu mamá no usaba, solamente eso lo usaba para ver televisión, pero no para comunicarse. Ella tiene otro celular que es con una tapita. Entonces cuando me dice eso, le digo, pero papá, eso yo no sabía. Los familiares de Nida Berrocal vienen velando sus restos en su domicilio y a las 3 de la tarde fue enterrada entre escenas desgarradoras de dolor y solo exigen justicia para que él o los asesinos paguen por el delito y así sus corazones tengan consuelo. Debe estar en casa, ¿no? Debe estar en casa. Entonces, a ver, timbra papá. Y él timbró el celular, timbró y en una, dos, en la tercera que está timbrando, contestó una persona. Dijo, ¿aló? Entonces mi papá le dice, buenas noches, pásame por favor con la señora Nida Berrocal. Y la persona dice, no, no está. Y pum, corta el celular. Entonces eso es lo que ha sucedido, ¿no? O sea, prácticamente el celular no lo ha tenido ella ya a partir de la noche. Entonces imagino que el delincuente, la persona que a este, se lo ha llevado. Entonces, ya teniendo ese dato hemos llevado a la policía, hemos ido a la policía, a la comisaría para poder mencionar esos detalles, ¿no?